Calibretos de cintas Calibretos de cintas Francis Beans from St. Mary's Alaska He's a Yupik Eskimo. He's on the Yukon River He's my emailer Eluk Fiscalía, hemos empezado a direct marketing en el año pasado, y hemos podido poder vender Yukon King's fresh, high-quality, a Pikes Place Market. ¿De $3.99 a sound? La besta de salón en el mundo. ¿Qué es lo que haces? ¡Becca! 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 Get on the counter right. Get back here, get back here. ¡Back jack! ¡Back jack! ¡Becca! ¡Becca! There you go man. Right there. ¡Becca! 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 Cool bruh. Hey. So what else you doing here? Got some Dungeoness crab. Eat that whenever I want. How much a pound? Nine bucks. Nine bucks? How you doing? Good, man. A little bit too a pound. TJ! Yeah! Yeah! Let's get it, man. What do you want? Yes! Yeah! Yeah! One more! One more! Yeah! Oh, God! TJ! TJ! Yeah! 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 Oh! Yeah, my foot on it. Get out of it! Get out of it! Get out of it! Wow! That's awesome! Thanks, I got it, baby! I'm winning! I'm just going to play it. I'm so nervous. I'm pouring this way. You're over. You're over. TJ! Yeah! Yeah! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, no quite! ¡Almost! ¡Two more minutes! ¡Two more minutes! ¡Two more hours! ¡Reef out of King Grabs! ¡Reef out of King Grabs! ¡Smoked salmon! ¡Mmm yum! ¡Yummy! ¡Yay! ¡That's it for Pike Place Fish! ¡See you tomorrow! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.